¿Eh? ¿Qué pasa esto quizás? Ay, es broma, ¿verdad? Para que sepas, yo soy copa de... de dedo. Don Amador, ¿pero usted todavía está aquí? ¿Dormí en el sofá? No, en el sofá le dicen ahora, por favor, no se me ponga mentirosito porque yo misma lo dejé ahí en la cama del Nico. No hice nada, te lo juro, no hice nada, 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 nada. Ahora estoy empezando a entender de dónde vienen esos sospechosos dolores de cabeza tuyos. Ay, ya, ¿no me vas a decir que no se acuerdan? Oye, con el Nico estaban tan embalados, pero tan embalados que, no sé, yo pensé que no le iban a parar nunca de hacerlo. ¿Cómo? ¿Qué hizo? ¿Qué hicieron? No, 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 yo no quiero escuchar nada más, ni una sola palabra más. Ay, no se siente bien. No te preocupes, en este momento él tiene un pequeño problema de identidad.